El proyecto de ley de reforma del sistema español de pensiones es un proyecto de ley que prácticamente en su inmensa mayoría responde al contenido original del anteproyecto, aprobado ya hace algunas semanas. Era necesario evacuar algunos informes, muy especialmente el informe del Consejo Económico y Social de España, informe que ya se ha producido, informe que ha sido muy útil para el Gobierno. Yo quiero agradecer expresamente el trabajo que han desarrollado los consejeros del CES. Ha sido un trabajo que yo diría que en un 70 o en un 80% incluso, en cuanto a sus recomendaciones, ha sido incluido dentro del contenido del proyecto de ley. Ha sido un trabajo, por consiguiente, útil sobre una de las materias, probablemente la materia más compleja de nuestra legislación sociolaboral, como son las pensiones. La reforma, por consiguiente, reitera, en su inmensa mayoría, el contenido que ya conocen todos ustedes. La reforma pretende dar respuesta al desafío del envejecimiento de la población, de nuestra población, a un envejecimiento que va a ser diferencialmente mayor, incluso, que el que sufrirán otras sociedades europeas. Es una reforma amplia, como ninguna otra en la historia de España. Es una reforma equilibrada y es también una reforma intensa. Su impacto en la configuración del sistema español de seguridad social no comenzará a notarse hasta dentro de algún tiempo, pero cuando transite por todo el periodo previo previsto, que es un periodo amplio, será una reforma que dará una gran seguridad, una mayor seguridad a la sostenibilidad financiera de nuestro sistema de pensiones. Estamos hablando de una emersión de trabajo no declarado que se produzca durante un periodo de tiempo muy concreto y que rinda frutos también a la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social y, sobre todo, a las condiciones en las que se realiza el trabajo en España. Yo no quiero dar la impresión solo, y no debemos dar la impresión solo, de que estamos hablando de un programa de afloramiento con el objetivo de mejorar las cuentas públicas, aunque es un objetivo fundamental, como es lógico, en plena crisis, sino también a mejorar la situación en la que desempeñan su trabajo miles, probablemente miles de trabajadores en este momento, en España y en el conjunto de Europa. Sigue siendo el objetivo de lograr el trabajo decente. Batasuna sabe que tiene que seguir haciendo cambios. ¿Hasta cuándo? Hasta que frente a los tribunales pueda demostrar que no existe ninguna relación con ETA. Ninguna. Que la ha roto del todo, completamente, fehacientemente. Y eso parece que todavía no se ha producido.